Estamos aquí en el stand de Fruity Genetics, estamos aquí con Breeder, ¿cómo estamos? Bien, bien. Pues muy bien, pues, ¿la has feriado bien o qué? Bien, un poquito de calor en Sevilla, pero bueno, aguantando el tirón. Es lo que hay aquí en Sevilla. Pues te quería preguntar un poco que nos hable de tu marca, de cómo es y cuánto tiempo lleváis. Pues con lo que es el banco llevamos más o menos unos dos años. Yo llevo unos cinco años, seis, haciendo semillas. Empecé trabajando en otro banco de semillas en colaboración hasta que decidí hacer mi proyecto en solitario. Empezando desde mis propias selecciones hasta que empecé a hacer mis primeros cruces. Y ya llevamos unos dos años intentando comercializarlas tan solo por las redes de Instagram. Muy bien. Pues me gustaría preguntarte sobre la Friki Style, que me hablan y me recomiendan mucha gente del norte, que me dicen que la tengo que cultivar, que la tengo que probar y me hablan muy bien. Y ha sido muy curioso encontrarte aquí. Te quería preguntar sobre la Friki Style, que nos hablo un poquito de esa genética. Es como una variedad de estrellas, porque es súper peculiar tener las hojas como un helecho. Me la traje desde América a través del creador Chappeshifter de América. Y ellos se tiraron unos tres o cuatro años trabajando en ella, hasta que la sacaron a la venta a través de Fumble Sheep Company. Y la sacaron en un droga especial, la Emerald Cup, que gracias a un amigo, Rosy Indic, de Sonambulosis, pudo conseguirmela y haciendo una cola enorme, me costó una pasta las semillas, las traje hasta aquí, hasta España. Tenía una peculiaridad también las semillas, que cuando las vi eran blancas, me sorprendió mucho porque digo, hostia, me han timado, me han vendido una semilla blanca. Claro, que eran las atigradas típicas que estamos acostumbrados a ellos. Acostumbrados a las atigradas. Y bueno, las puse a germinar, todas germinaron muy bien. Hice una siguiente generación para poder darla a conocer aquí en España, haciendo algo tan peculiar y tan curioso. Y la sacamos una siguiente generación en regulares. Que ahí tiene, dentro de la Freaky Style, es como si fuera la Freak Show. Viene de la Freak Show, que es una BX4. Y la mía, la Freaky Style, pues sería una BX4 F2. Una siguiente generación. Y en ella, pues, puedes encontrar varios fenotipos. Afrutados, sobre todo. Uno tirando a limón, uno tirando más mix de fruta. Y después, la única peculiaridad que tiene, que al principio es muy sensible al agua. Entonces hay que darle poquito riego para que crezca bien, tiene un estrés exceso por riego. Y después va fluyendo igual que cualquier otra planta. Y tiene la peculiaridad que se camufla totalmente. A cualquiera que la ve, jamás diría que es marihuana, si no lo conoces. Sí, ¿no? Qué curioso, curioso. Viene después la curiosa ventaja de la penetración de luz por lo que es la hoja abierta. Ajá. Tiene mayor penetración que entra mayor la luz a los cocoyos bajeros. Claro. Y después, terpeno y sabor. Es muy curioso para frutados. Dedicándome yo a la fruta, me sorprendió que justamente sea un terpeno frutal e intenso. A mí lo que más me gusta de cuando voy a una selección, lo que busco siempre es los sabores afrutados y dulces y demás. Y tengo curiosidad por probar la friki style, que la cultivaré seguro. Y nada, te quería preguntar, como última pregunta, que si nos puedes adelantar algo de lo que estés trabajando para la próxima temporada, alguna genética nueva, ¿nos puedes adelantar algo? ¿Dos vas a no hay más de? Sí, claro. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando en un cruce de la friki, que la mayoría de la gente que a lo mejor pilla la friki, ha intentado sacar semillas de ellas, sacando a la siguiente generación, intentando un poco llevárselo a su campo, pero bueno, yo estoy intentando hacer algo distinto, que es algo más difícil, y hacer la hoja friki en un cruce. Ya, por ejemplo, con la Astroberry Tour 10, ya vamos a hacer este año una BX2, que en la BX1 ya sale en rasgo un poquito más de hoja friki, pero sin llegar a hacer todavía hoja friki. Claro, claro. Y ya creo que con esta BX2 o siguiente generación voy a poder establecer el sabor de la Astroberry Tour 10, que expresa a ti es Renata en las friki, que ahí eso va a ser algo muy especial. Joder, qué bueno, qué bueno. Y después vamos a hacer este año también una nueva línea de feminizadas, que ahí estoy un poquito en la duda entre varios de mis planes, para dar a la gente, pues, lo mejor de friki y genéticos, como no, sabores afrutados. Sí, qué bien, pues muchísimas gracias, deseando de probarlo. Y un placer de poder compartir un poquito con vosotros y con todo el mundo aquí que ha pasado por Cana Sur. Muy bien, pues nada, pues un saludo y nos vemos pronto. ¡Gracias!